Como parte del programa Municipio Seguro, este lunes la comuna de Villanueva retiró ocho portones y derribó un muro de concreto que impedían el libre acceso a viviendas en la 6ta avenida y décima calle de la zona 1. La idea de este proyecto es recuperar el área pública según la autoridad de Cediles. Se está volviendo un foco para el crimen y eso es lo que estamos nosotros dentro de nuestro programa de Ciudad Segura, es lo que estamos nosotros, entendimos con la gente que va a poner las cámaras de seguridad, entendimos con gente que va a poner más luminarias para que esta área se vuelva área segura y nuestro primer paso es la recuperación del área pública. Además de estas acciones también se pretende impulsar un programa de iluminación e instalación de cámaras de vigilancia, informó el alcalde de Villanueva, Edwin Escobar. Es que sabemos que lo único que hace falta para que el mal siga es que los buenos no se metan y cuando los buenos estamos observando, estamos grabando y los vecinos reportan a este centro de operaciones que montamos el 15 de enero en la municipalidad y que el señor presidente la semana pasada pudo también constatar aquí en la municipalidad de Villanueva, es que estamos reaccionando a los reportes y denuncias de los vecinos. En las acciones participaron empleados ediles, policía nacional civil y observadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos.